Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nuevamente al podcast Argenchile con Eva Matius desde Argentina. Hola Eva. Hola Pablo. Hola Mariana. Estamos con Mariana Ruiz Romero. Para mí es un honor presentar a esta gran escritora boliviana. Desde Bolivia. Buenos días. Mariana Ruiz. Buenos días. Buenos días Pablo y María Eva y a todos los que nos ven. Bueno Mariana, quería preguntarte ¿Cómo fueron para ti tus inicios? Y que me escribas también tu personaje, Uma. Un personaje infantil que ha tenido tanto éxito en Bolivia. ¿Y qué te inspira también? Muchas gracias. Uma es un personaje que viaja por Bolivia en diez títulos. Es el personaje más vendido de para niños de cuarto y quinto de primaria en mi país. Empezamos hace muchos años el dos mil nueve con el primer título y concluimos su aventura que visita diez lugares icónicos del país el dos mil veintidós. Es un niño que va creciendo, que puede hablar con los animales y que visita diversas regiones del país. Mi principal preocupación es hablar de la diversidad, biodiversidad de Bolivia, que es uno de los veinticinco países más grandes del mundo, de uno de los quince países más mega diversos del mundo. Tenemos muchos animales, tanto del altiplano, que se asocia naturalmente con Bolivia, ¿No? Con el salar, con las llamitas, con el Libimani, y también de las zonas bajas, que ocupan una enorme parte del territorio, ya que tenemos tres mil quinientos kilómetros de frontera con Brasil, desde Pando hasta el Chaco. Entonces, ahora estamos intentando rescatar y conocer y hacer que los niños tomen conciencia de la importancia de nuestra diversidad. También UMA conoce leyendas de cada lugar, porque tenemos treinta y seis etnias en Bolivia. Yo comencé desde muy chica a amar la literatura, gracias a mi abuela, que era escritora también, doña Zulema Bachberner, ella residía en Tarija, era docente y era presidenta del ciclo de escritores y artistas, y me llevaba a las ferias del libro desde que yo era muy chica. Siempre he sido la mascota de la literatura, y me siento muy cómoda con autores. A mis nueve años en Trinidad, todos los escritores presentes me soplaron la vela de cumpleaños, así que yo siento que ese es el momento en el que me dieron alas para seguir. Eva, tu pregunta. ¿Conoces la obra de María Elena Walsh? ¿Qué pensás de la misma? ¿Ha aportado algo a tu carrera? Claro que sí. María Elena Walsh es un referente indiscutible de la literatura infantil latinoamericana. Nosotros trabajamos con la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, muy de cerca, con la Academia Argentina y también la Academia Chilena. Tenemos buenos contactos con las personas que se dedican a la literatura infantil latinoamericana, y sabemos que María Elena es, no solamente por su capacidad de escritura, sino por su musicalidad, un referente. Nuestra infancia y la infancia de nuestros hijos se ha visto marcada por su música, y aún así me gustaría muchísimo que se la conozca más, porque en este momento se ha perdido algo que se tenía mucho antes, que son los discos y la forma de escuchar. Antes se escuchaba un disco de María Elena en un cumpleaños, o se lo llevaba completo, y ahora con el Spotify y las redes se salta mucho, de un video de México a otro video de la Argentina, otra canción, no se conoce lo nuevo, y hay bandas y hay gente que inspirada en María Elena sigue trabajando. Uno de mis favoritos ahorita, por ejemplo, es Luis María Pesetti, que en pandemia hacía este show de radio en vivo para las familias, y que mucha gente de Bolivia lo escuchaba. ¿Conoces a Marcela Paz, la escritora de Papelucho, un libro infantil muy importante en Chile, y si te gustaría también internacionalizar tu carrera? Dos preguntas diferentes. Marcela Paz es también el referente de Chile, es una persona que ha escrito Papelucho y que ha marcado la diversión, el humor, la forma de hablar de los chilenos de una manera maravillosa, sus aventuras siguen resonando hasta el día de hoy, era una persona muy consciente de cómo se debía escribir para niños, con respeto, pero con humor. Tomando en cuenta al interlocutor y contando cosas sencillas de una forma despampanantemente chistosa, también en eso coincide con María Elena Wals, el humor es fascinante, los chicos están muy atentos a la palabra, muy atentos a la broma, muy atentos a la inconsistencia de los adultos, que también María Paz lo trabajaba muy bien, y me ha gustado mucho ir a Chile a principios de año y conversar con mis sobrinos, porque mi marido es chileno, y hablar de qué les gusta leer ahora, y ver cuáles son las influencias, hay otra escritora ahora que escribe María de la Luz Uribe, he hecho videos rescatando la cerámica y la artesanía chilena con canciones que me gusta mucho también. Y respecto a la internacionalización, lo más difícil de mover entre países países, es crear lazos culturales y que los libros crucen las fronteras, es muy difícil, muy difícil que lleguen libros argentinos a Bolivia y que libros bolivianos estén allá, lo mismo para Chile y lo mismo para América Latina toda, que es lo que se trata de hacer, todos apuntan al mercado norteamericano, porque en ese crisol de culturas están muchos niños, hijos de migrantes latinoamericanos que les interesa conocer sobre su origen, ¿no? Y para eso se está buscando mucho traducirnos al inglés, imagínate cómo si se traduce el inglés un libro, recién se puede publicar en español en otro país latinoamericano, esa es una contradicción, y es un problema que tenemos que resolver algún momento, porque no se ama a lo que no se conoce, nunca nos vamos a amar como latinoamericanos y no nos conocemos desde chicos. Eva. ¿Has leído algo de la obra de Elsa Bornemann? Un elefante ocupa mucho espacio. Tengo que agradecerle mucho a mi mamá porque me permitía leer todo el día. El libro de los chicos enamorados. Claro. El garbanzo más peligroso del mundo. El niño muerto. Exacto. Sí, ahí, esa formación que hemos tenido, estábamos muy, yo vivía en Tarija, que es al sur, muy cerca de Salta y Jujuy, al norte argentino, teníamos además revistera, que era en esos lugares donde tú pagabas unos centavos y te dejaban sentarte en el piso y leer revistas. Nos llegaba mucho Billiken, nos llegaba mucha revista argentina, que es uno de los referentes de producción latinoamericano, y es muy interesante saber que fueron censurados en su país por la dictadura, ¿no? Que el Sabónemann fue una de las más perseguidas autoras porque era militante y porque los censuradores conocían de la importancia de la literatura infantil para despertar ideas de democracia y libertad en los chicos. Eso es algo que nos llama mucho la atención. En Bolivia no hubo censura porque era un país analfabeto. En 1952 recién se decreta la educación universal, porque este es un país racializado y estratificado en el que no todos tenían acceso al colegio y además que se impone la lengua del español para hablar. Imagínense lo que es para los niños, aymara hablantes, quechua hablantes, guaraní hablantes y demás lenguas, tener que aprender a leer en otro idioma primero. Ha sido un shock, ¿no? Y por lo tanto hay mucho por hacer todavía. Gracias al cielo ahora sí hay mucho rescate de nuestras leyendas, por ejemplo, para conocer, para conocer los idiomas y una labor de rescate también de los idiomas porque hace 100 años se hablaban 100 idiomas originales en Bolivia y ahora no hay 36 que hablen muchas veces. Yo creo que hay tres y que se van perdiendo día a día los otros. ¿Cómo ves la situación política de Bolivia hoy en día? Sobre todo con después del golpe y el conflicto político entre los dos presidentes, expresidentes, hay elecciones también. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en Bolivia? Un país también bastante complejo, siempre ha habido como desestabilidades en lo largo de su territorio. Pues yo estaba pensando en en que Chile nos mira con mucha más atención que la que nosotros mismos nos damos y ellos tienen una política más consistente con nosotros. En este momento el más tiene empadronado al más del cincuenta y seis por ciento de la población. Eso significa que es un partido casi único, que la oposición se diluye en pequeños partidos que no tienen mucha representación étnica ni política. El más es el partido gobernante para que la gente. Así es. Así es. Evo Morales fue presidente consecutivo tres periodos y quiso presentarse un cuarto en dos mil diecinueve a pesar de que hubo un referéndum y dos mil dieciséis donde Bolivia votó que no correspondía que un presidente se quede en el poder veinte años. Ignorando ese resultado se presentó de todas maneras y hubo ya discusión de si fue golpe o fue fraude el dos mil diecinueve. El presidente actual fue su ministro de economía, pero nunca pensó que el expresidente iba a ser su más feroz crítico y su principal oponente. Ahorita la situación no es buena, no tenemos acceso al dólar, no tenemos gasolina, estamos a un año de las elecciones con mucha incertidumbre de qué es lo que puede suceder. La asonada militar que sucedió el veintiséis de junio no contribuyó a tranquilizar a la gente, más bien al contrario, ¿no? La especulación del dólar, por ejemplo, ha llegado a los niveles argentinos, ya tenemos dólar azul, dólar blue como en la Argentina, y hay una diferencia muy grande entre lo que vale y lo que se ahorra, lo que se consigue, y hay una incertidumbre de que si esto va a aparecer. Nosotros tuvimos en los años ochenta una hiperinflación, eso significaba que te daban unos paquetes de billetes para comprar salarios diarios que perdían su valor en cuanto te los entregaban y tú tenías que ir con una carretilla a tratar de convertir ese papel en lo que se pudiese conseguir ese día, fue ese pollo, fue ese arroz, fue ese y ese fantasma de la hiperinflación está muy presente en estos días. Vamos a ver ¿qué va a suceder? Eva. Sí, te sentís un poco como la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, que salió del anonimato y dejó de ser una ama de casa para convertirse en una escritora de renombre. Qué lindo sería, ese es el sueño de todos, ¿no? Obviamente ella tiene la enorme suerte de ser inglesa y publicar en inglés en una empresa o en una institución que le permite llegar a muchos mercados. Estuve yo en la Feria del Libro de España hace unos años y me sorprendió mucho saber que en la propia España, de los diez mil títulos que se producen al año, que es muchísimo, aquí en Bolivia no se producen para nada ese número, muchos vienen del inglés, es una cultura que nos domina, que está pervasivamente en todos los espacios, tanto norteamericano como británico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alguna raíz un poco colonial, ¿no? Entonces, es muy difícil que desde las, desde los bordes, ¿no? Desde las periferias podamos ser tan grandes, pero yo agradezco a los niños y niñas de mi país que me permiten vivir de lo que hago, debo ser una de las pocas autoras que recibe ese cariño. Hemos logrado vender cien mil ejemplares de los UMAS, pero en diez años, ¿no? Eso significa que diez mil familias en este país confían en mi trabajo y siempre buscan eso para sus hijos, ¿no? Que son libros que tratan mucho de de temas transversales, de una manera espero entretenida. Hay libros con jaguares, libros con zapitos, libros que hablan de los incendios de la chastecanía. Uma es un personaje entrañable que ha despertado el cariño de mí y así sí, ahí sí me siento un poquito a mi nivel. ¿Te gustaría hacer una película de Uma? Porque también vemos que está de moda el streaming y no sé si también piensas que el streaming también puede complicar un poco el tema de los libros hoy en día. Son cosas diferentes. Yo siempre les digo a los niños que los libros son compañeros maravillosos en un formato que no necesita megas, que no necesita actualizarse, al que no se le acaban los datos, que no necesita conectarse ni al internet ni a la red eléctrica. Es un compañero contra todo terreno, ¿sí? Y eso no le va a ganar porque el internet es cada vez más obsoleto. ¿Se acuerdan del Blu-ray? No duró ni diez años, ¿no? El streaming va a desaparecer, lo van a reemplazar con otra cosa y mientras tanto va a haber niños que no van a tener acceso a esas plataformas porque cuestan dinero y sí, tal vez tengan acceso a una biblioteca pública y a un libro. Por eso es importantísimo la biblioteca, ¿no? No necesitan comprar los libros para poderlos disfrutar y llevárselos a casa, tal vez. Se necesita más programas de de lectura. Nosotros, yo soy voluntaria en un comedor que se llama La Bucita, en el que setenta niños van de toda edad a recibir almuerzo porque es una biblioteca donde se come y lectura, porque es también, ¿no? Un lugar donde se lee. Y eso necesitamos cien mil de esos lugares. Maravilloso, maravilloso, Matías. Sí. ¿Y te gustaría hacer la película? Ah, bueno, he tenido la suerte de que ganamos un premio de animación hace unos años con cinco, ocho personas que son, que trabajaron en el corto La Abuela Grillo, que les recomiendo buscar, que es un corto animado que se hizo en Dinamarca, muy hermoso, sobre Bolivia. Ellos mismos hicieron Uma y el Tren a las Estrellas y ganamos un premio que en ese momento costaba como tres mil dólares, ¿sí? Y se hicieron cinco minutos. No existe la infraestructura en Bolivia para hacer algo más grande. Sí, también ganamos otro concurso hace unos años de videojuego y Uma se hizo videojuego, pero también como un borrador. Uno no puede crecer más que su país. Mi país está todavía en vías de crecimiento para arriba, tenemos mucho que hacer. Algún día. Estoy esperando que Netflix se entere que existo para hacer una serie. Eva. Sí. Escribir solo para niños, ¿te gustaría escribir para adultos? Empecé al revés, empecé con un libro que se llama Los Secretos de Rosalba, el dos mil siete, cuando tenía veinticinco años. Yo vivía en Argentina en ese momento y extrañaba a mi tía, extrañaba la comida, y este como una especie de recetario poético de recetas y cuentos. Y si estoy incluida en muchas antologías para adultos, lo que tengo pendiente es tal vez sacar un libro de cuentos o una novela para adultos. Mucho estábamos comentando en el futuro, porque me pasa que me gusta mucho escribir para niños y siempre estoy dedicada a ese tema. Este año he traducido un libro muy interesante de Débora Ellis, del inglés, que se llama Chico Taxi, que cuenta las desventuras de un niño preso en la cárcel de San Sebastián, aquí en Cochabamba, hace veinte años, acusado por la ley mil ocho de tráfico. En Bolivia, hasta hace muy poco, los niños entraban a la cárcel con los padres, porque no había con quién dejarlos, ¿no? Es una historia fascinante sobre ese momento político. Y también he escrito un libro sobre la migración japonesa a Bolivia para niños, que se llama Diario de un Tabutomushi en Bolivia. Tengo un libro que es sobre un escarabajo. Les voy a mostrar. Este escarabajito. Dinastia de Satanás, es el endémico de Bolivia, y me invento que se va a Japón en un libro que se llama Aventuras de un escarabajo en Japón, que aprende artes marciales. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones y ahora estamos haciendo la segunda parte. Tengo ahí en lista muchos más, así que si Dios quiere vamos a seguir escribiendo. ¿Cómo ves que ven los bolivianos a los chilenos hoy en día? Nunca, tenemos dos problemas. Uno, la pérdida del mar es un, es algo que se nos instruye desde muy chiquitos. Se hacen canciones, se hacen desfiles, se llora por el mar, se hacen poemas, ¿no? El litoral se extraña. Realmente volverse a un país encapsulado es difícil, ¿no? Porque tienes que tener muchas estrategias para poder salir al mundo, y ese es uno de los problemas de Bolivia. Pero cuando la gente conoce gente, es distinto, y hay mucho aprecio por el compañero chileno, por viajar a Arica, hay mucho intercambio, y la comida, la música, y la gente boliviana que vive en Chile, está bien. O sea, son cosas distintas. Es como decir, mi hijo estaba muy preocupado, porque decía, abuelito, yo soy chileno. ¿Qué van a decir el día del mar en mi, en mi colegio, no? Mi abuelo es chileno. Y él decía, tienes que saber que es un chileno que quisiera devolverle el mar a tu país. Estamos, hicimos con la academia un libro hace muchos años, hermoso, que se llama Te regalo el mar, en el que todos los escritores latinoamericanos les regalaron un poema y un cuento sobre el mar a los niños de Bolivia. Eva. Qué hermoso. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la literatura infantil en Bolivia? Un poco ya lo has explicado, ¿no? Pero... Nos falta mucho. Hay mucho por hacer. Todo está por hacer. Es un país tan nuevo, en muchos sentidos, que cosas que se dan por hechas, como las hermosas bibliotecas que hay. He visitado, por ejemplo, la Reina Batata, en Buenos Aires. Una cosa maravillosa, una biblioteca en un parque para niños, o el Bilis de Chile, que es una biblioteca infantil juvenil en un barrio alejado de Santiago, con actividades para las familias, con la biblioteca como centro para una multiplicidad de acciones que permiten a los niños y a las niñas cada día mejorar su capacidad crítica, su capacidad de lectura, pero también abrirse a la imaginación, abrirse a la posibilidad. María José Ferrada, que es chilena, también acaba de escribir un libro bellísimo que se llamó Culturo, que pregunta cómo te imaginas el futuro, ¿no? Y aquí necesitamos todo, bibliotecas populares, un plan lector nacional que no existe. Desde 1932 se leen los mismos libros en las escuelas. Necesitamos una política de Estado para imprimir a mansalva un montón de libros que sean accesibles. Necesitamos que haya mediadores de lectura. Puedo seguir. Puedo seguir por horas y horas. Entonces, las iniciativas aisladas que existen, por ejemplo, el Centro Cultural de España está haciendo una iniciativa que se llama Memo, en el que llega con una biblioteca al aire libre a puntos alejadísimos de nuestra geografía. Es una fiesta. Cuando llegan, los niños se emocionan, saben que necesitan texto, saben que necesitan leer más. Y tienen una curiosidad, los niños no tienen problemas en leer. En Bolivia hay cifras que dicen que el 58% de la gente lee, y esa es los niños. Los adultos no leen. Entonces, estamos también trabajando mucho con padres y madres de familia y maestros, que son quienes tienen que abrirle la puerta de la lectura a los demás pequeños, ¿no? Saber que el libro no tiene que estar en una estantería alta, que es como la fruta, que tiene que estar a la mano, que es algo que tiene que estar junto a los juguetes, los peluches, ¿no? Como algo querido, como un compañero. Tipo la película Matilda, ¿la viste? ¿Quién nos identificó? A mí me encanta la lectura. Muchas gracias, Mariana. Mar, ha sido un honor para mí y también para ella poder hablar con una de las escritoras más importantes de Bolivia. Y ojalá podamos ser países unidos nuevamente entre Chile y Bolivia y podamos ser un país que podamos ser más tranquilos y ojalá que Bolivia también pueda superar todos sus problemas. Muchas gracias por todo, Mariana. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Hermosas preguntas. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos y un gusto conocerte. Gracias.